HCH Hoy pregonando con orgullo mi canción De cuán grande es mi nación El sol se levanta más brillante en esta tierra Iluminando el corazón de alegría Vivo orgulloso de mi patria y su belleza Desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente Esta es mi tierra Buena su gente, buena eres tú Esta es mi tierra La riqueza y grandeza eres tú Cerca de rayos lo mejor En HCH llevamos Honduras en el corazón HCH En el corazón